Hay una pelea a punto de empezar Puedes practicar tu puntería mientras esperas Provocar a tu enemigo es un... Por aún buscar a piedra bien lanzada Hay una pelea a punto de empezar Venga, venga, tenemos que ganar uno por gulag para que se sienta mejor Escucha soldado, gana aquí y volverás al combate Pero si pierdes, será tu... Liquídalos Le diste todo a una paliza Espera para el reto Tiene que ganar el maldito Tiene que ganar el maldito Asegura el paquete Compañeros, están redesplegando Tiene que ganar el maldito Por eso esperaba con la carita empapada Y el objetivo localizado Que llegarás con kills Con mil kills para mí Uy, si no había venido, güey ¿Cómo? Uy, si no había venido aquí, eh Con mil kills para mí Correcto Correcto Voy a ir por... ¡Ey! ¡Ey! Poniendo una mina Me robaron mi... ¿Usted? Sí Pero no importa Te resigné muy rápido Te rindió ya Sí, fue como... Déjenlo ahí Mayura No te pican la espera No te pican los locitos No te pican los locitos pero es el problema ¡Bien! ¿No estás described International League O otra vez estás enojado con Marcelo? Ah, ¿yo por qué? Jajaja La meta es... Jajaja El efectivo es nuestro El efectivo es nuestro El efectivo es nuestro ¡Listos! ¡Mira! ¡Quizcop! ¡Quizcop! ¡Listos! ¿Y las armas? ¡Listos! 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 Y lo tizó todo en él. ¡Ay, sociado! ¿Qué le pasa? ¡Venga por las armas! ¡Ay, no mames, lo tizó todo, mamá! ¡Y ya lo sacó! ¡Ah, pues están disparando bien chistositos, ¿no? ¡Ah, va, lo tizó, eh! ¡Vamos a morir, perrúbalo! ¡Ahora te vas, estoy caminando! ¡Qué huevos! Sabía que iban a agarrar el chopa. ¡No, mamá, celotito, sí te lo volaste! ¡Mamá, chime, quede como el perro de las dos tortas! ¡Ah, pero querías dispararle a Taco! ¡No por la eco! ¡Voy, aplacado por ti! ¡Ah, güey! ¡Por un camión, güey, un coche! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Venga, yo voy detrás de Alex! ¡Ah, bueno, lo decía el carro al revés, pero está bien, vente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!